Los Anacoretas No, 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 no... ¡Aquí está el primer anacoreta al que hemos visitado! ¡En fin, ya lo veis! ¡Profundidades! ¡Pues nada! ¡Ahora nada! ¡Toca saludarle! ¡Hola! 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 ¡Vamos! Miалera- ¿Has venido la vida? ¡¿Vamos?! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Mami! ¡Migoto! ¿Puedo seguir conmigo? ¿Puedo seguir conmigo? ¿Puedo seguir conmigo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! Tres, dos, uno... ¡Alla que vamos! ¡Taraaa! Tercera Anacoreta. El que está justo en el acueducto antiguo. Sí, menudo sitio para... Para hacer turismo. Demasiado calor para mi gusto. Pero, en fin, los Anacoreta son bastante raros. ¡Pero en fin, los Anacoreta son bastante raros! ¿Es demasiado alguna vez por haber sido un gran saludo? Si, no, quizá... Bueno, ¿que tal si lo compruebas? ¡Vamos allá! ¡Que sí, que sí! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ...¡¡Que te quiero que te acerme la venta!! ¡No te quiero que te muestre el arma! ¡En ese momento! ¡Alguien que quede que la gente se acerque! ¡Tama, defensa! ¡No te quiero que te puedas... Mamá, en ese momento, ostras de lo que estoy vayando. ¡No voy a que te van a perder! ¡No voy a que yo! ¡Esta es la que estás... ¡Esta es la que se está! ¿Te puedoвал el enero a la puerta de la puerta? ¡No voy a que voy a subir el enero a la puerta de la puerta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que pasa! ¿Que pasa? Me... Mi... 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 ¿Crees que el pasado de la casa de Geneorgia está en este sitio? ¡Chuy! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ahora ya si. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Que tal? ¡No digo nada, no digan algo sobre la clave! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Porque no te vayamos! ¡No te vayas a mi! ¡Para que te vayas! ¡Pero qué? ¡Porque no te vas a escapar! ¡Así que si! ¡Traspe! ¡Buenos hembras no! Y en fin, espero que os haya gustado y ya sabéis, ¡hasta la próxima! ¡Adiós!